No nos dejen todo el trabajo a las animalistas en investigar. Si hay un asunto de maltrato, nos tienen que aportar todos los elementos de prueba para poder llegar al Ministerio Público y sancionar. Eso sería un buen ejemplo de que la tortura y el maltrato ya no queden ponidos.